Música Que baila Digo 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 Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame Que a mí no quería llamar Tú Tú eres el Ibar Y yo soy el metal Te voy acercando y voy llamando el plan Solo pulsando Se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más del olor Todo mi sentido me olvidé nada más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero definir tu cuerpo despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te rindes si no estás conmigo Despacito Quiero definir tu cuerpo despacito Estima las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Tengo que ganar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Mujer tu cereza de tu boca Puedo jugar el favorito 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 Tengo que pasar tus sombras de peligro Mujer Hasta provocar tus esquemas No, 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 no Tengo que haber Padre Si te pido un beso Pero dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, la mente está mirándolo Tú sabes que tu corazón conmigo te hace bombón, sabes que sabes que va a estar buscando mi bombón Y pruébate mi puta para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje, empecé con esto, quiero empezar Pasito a pasito, sabes a besito, te vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me rezas, con esa destreza, lo que eres malicia con tan delicadeza Pasito a pasito, sabes a besito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu juego despacito, deja que me descanso al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu juego despacito En las paredes de tu laberinto, es el de tu cuerpo, tu manuscrito Sube, 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 no quiero ser tu ritmo Quiero decirles a mi boca, no, es el de tu favorito Favorito, favorito, baby Despacito a pasito, sabes a besito, te vas a pasar tus olas de peligro Hazte provocar tus gritos, que pides tu apellido Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mis olas se quiten contigo Despacito a pasito, sabes a besito, te vamos pegando poquito Quiero decirles a mi boca, no, es el de tu favorito Favorito, favorito, favorito Despacito, sabes a besito, te vamos pegando poquito a poquito Quiero decirles a mi boca, no, es el de tu favorito Sabes a mi boca, no, es el de tu favorito Despacito